¿Cómo estamos, chicos? Pienso que sí me pueden escuchar, ¿verdad? Y parece que ahora sí se está grabando. Bueno, veamos. Veamos, veamos, chicos. Ojalá sí lo lo vemos esta vez. Laboratorio, aquí ponemos... Ponemos saponificación en casa. A ver, vamos a ver la práctica. Laboratorio... A ver, ¿dónde está la práctica de... Saponificación... Deja de buscarle la hoja guía. Saponificación, aquí estamos. Listo. Listo. Se puede ver mi... Mi pantalla, muchachos. Sí, Doc, sí se ve. Veo pocas personas conectadas. Apenas tengo siete personas conectadas. Doc, lo que pasa es que el team se colgó. No nos sirve. Solo vale abrir desde la... Pero no vale abrir desde internet. Uy, que... Es que esto es una locura. Bueno. Entonces, esperaría de que estén todos los grupos presentes. O representantes de por lo menos un grupo. O sea... Y como es esto... Puedan compartir la información con sus compañeros. ¿De acuerdo? Y como es esto... Como esta sí se está grabando, ¿verdad? Apenas se termine esta semana, viernes de la tarde, ya les voy colgando la explicación en su... En su... En el canal de las clases y que la puedan ver. Pero también podrían tomar ahí una captura de pantalla, de procedimiento, para que lo puedan compartir con el resto de... Con el resto de personas. Sí, porque veo nueve personas conectadas, más uno que soy yo, son diez. Y el curso es de casi de sesenta. Pero bueno. Listo. Entonces, verán, chicos. Con esta práctica vamos a dar por finalizado ya nuestro... Nuestro ciclo de química orgánica. El informe de esta práctica y el video de la misma, ¿no es cierto? Al igual que hicieron con el video de la... De la extracción de los colorantes, exactamente la misma metodología. Es decir, van documentando cada una de las partes de su... De su trabajo. Preparan un video de máximo dos minutos de duración, donde exponen cómo es lo que han hecho. Y van a cargar este link en la plataforma el día 29, es decir, 15 días. ¿De acuerdo? Y ya con esto damos por cerrado el informe de la práctica de laboratorio. ¿Vale? Entonces, el procedimiento lo tengo aquí escrito. Dice, pesar aproximadamente 20 gramos de grasa animal o vegetal. 20 gramos de grasa animal o 20 gramos de aceite vegetal. ¿De acuerdo? Recuerda que vas a tener más ácidos grasos en la grasa que en los aceites. ¿De acuerdo? Porque la grasa son mezclas de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, y esto lo colocas en un recipiente. De casa. ¿De acuerdo? Piensa que el recipiente en el que le vas a colocar va a ser tu reactor, que es donde va a darse la reacción de esa purificación. ¿De acuerdo? Lo importante de este recipiente es que no sea de aluminio, chicos. Porque vamos a hacer reaccionar esto con hidróxido de sodio. ¿Sí? Y como es esto, lo importante, es que no sea de aluminio. Les da bien una ollita pequeñita de acero inoxidable. O también les puede ir bien una ollita de hierro enlosado. Les podría ir bastante bien. Todo menos que no sea de aluminio ni que tenga teflón. Porque vamos a hacer reaccionar la grasa con el hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Bueno, 20 gramos, suficiente. Una balancita que tengas en casa, ¿no es cierto? O a ojo de buen cubero. Más o menos una cucharada de sopera cargará unos 10 gramos aproximadamente. Entonces, pensamos que son de dos cucharadas soperas de las grasas, ¿no es cierto? Y los 20 mililitros, o esto podrías pensar que es la... Piensa que una taza de café, ¿no es cierto? Una taza, un jabo, carga 250 mililitros, más o menos. Entonces, 20 mililitros es, pues, la décima parte de esto de la taza, ¿no? Si ves que es muy poquito esta cantidad para el recipiente que tienes, podrías multiplicarle por dos. ¿De acuerdo? Si ves que es demasiado pequeñito, dices, uy, esto está muy pequeño, no me va a salir. Después, ¿cómo voy a separar? Etcétera. Pero, oye, te digo yo, 20 gramos, 20 mililitros, suficiente. Pero si ves que es muy, muy, muy poquitito, lo multiplicas por dos. Listo. Luego, debes preparar una solución de hidróxido de sodio. Normalmente, en la casa, lo que nosotros conocemos como sello rojo, es el hidróxido de sodio 98%. Normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, deberías conseguir, y esto es algo bastante, bastante barato, que, pues, tú lo puedes tener, ¿verdad? Pongamos, sello rojo Ecuador. Sí, y esto te venden en la tienda de la esquina, ¿no? Esta famosa lejía, el sello rojo Ecuador. ¿Vale? Verifica que no sea líquida, ¿de acuerdo? Sino de que sea sólida. Así como lentejuelas, ¿de acuerdo? Lentejuelas, así como escamitas de color y blanco. Dígame, Paulina Vigaín. Doc, disculpe, hay chicos que dicen que no están en la reunión, ¿por qué no les deja entrar? Que siguen como en la sala de espera. Es que yo ya les di paso a todos de la sala de espera. Fíjate que no me ha llegado ninguna, ninguna, ninguna indicación de que están ahí. No sé, es que algunos estaban pidiendo en el chat del grupo y también una persona me pidió, pero no. Si no sale, no sé qué pasó. Paulina, hazme un favor inmenso. ¿Podrías, por favor, subir tu manito? Aquí en el Teams. Te voy a dar a ti las... ¿Dónde estás, Paulina? Ya está la manito arriba. Sí, déjame ver, pero... Ah, ya te encontré. Te voy a hacer moderadora, ¿de acuerdo? Para que tú estés pendiente de la sala de espera. Fíjate, ahorita hay una sola persona en la sala de espera. Entonces, conforme van entrando a la sala de espera, te pido de favor, Paulina, que les vayas dando paso. ¿Sí? Ya. Sí te sale, ¿no es cierto, la sala de espera a ti ahora? Sí, ya están toditas las personas. Me salieron dos de golpe. Exacto. Tú sigue exponiendo. ¿De acuerdo? Ahí le vas dando vistito en el verdecito que te aparece ahí, en el visto verde. Y les vas dando, les vas dando paso, ¿sí? Te agradezco mucho por ayuda. Entonces, chicos, como les decía, la grasa animal o el aceite vegetal, siempre piensa que la grasa animal o la famosa manteca te va a proporcionar más ácidos grasos que el aceite. ¿De acuerdo? Piensa eso. Entonces, si puedes partir de manteca, bien, perfecto. 20 gramos de manteca. Si ves que es muy pequeñito para el recipiente que vas a utilizar, el cual te pido que no sea de aluminio, le multiplicas por dos, no pasa nada. Luego, tienes que formar la solución de hidróxido de sodio con agua. El hidróxido de sodio es del famoso sello rojo, el que ves en mi pantalla compartida. No líquido, no líquido ni en gel, sino debe estar sólido. ¿Sí? Entonces, tú coges el frasquito y lo mueves. Si es que escuchas un sólido adentro, ese es. ¿De acuerdo? Debes tener mucho cuidado, mucho cuidado, manejando el sello rojo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tienes que mezclar con agua. Entonces, siempre es, pones un poquito de agua, ¿no es cierto? Y le pones el oro rojo. ¿Qué cantidad? Más o menos, debes formar una solución que tenga el 20% en peso de hidróxido de sodio en el agua destilada. ¿Sí? Bueno, no tienes agua destilada en la casa, no pasa nada. Puedes utilizar tranquilamente el agua de la llave. Pero este paso es súper importante y debes manejarlo con mucho cuidado. Así que, la recomendación es que te pongas guantes de nitrilo, utilices la mascarilla para el COVID, ¿no es cierto? Cuando vayas a preparar esta solución. Y si tienes en tu casa el equipo de laboratorio de seguridad, también te colocan las gafas en los ojos. ¿De acuerdo? Porque el hidróxido de sodio es, como es esto, muy corrosivo. Y puede causarte quemaduras en tu piel. Y peor aún, si es que se le da una salpicadura, que te salte a los ojos, ese tipo de cosas. Entonces, aquí sí, fundamental la seguridad, chicos. Seguridad en el laboratorio. Entonces, conseguir el acero rojo no va a ser difícil, porque esto lo vas a encontrar en la tienda de la esquina de la casa. Fíjate que sea sólido las lentejuelas blancas. Y debes preparar una solución del 20% en peso, en agua. ¿De acuerdo? Dicen que están, igual me escriben a mí, fíjate por WhatsApp, pero yo no veo más personas en la sala de espera. Sí. Te escucho, Jean-Pierre, dime. Oh, disculpe. Creo que el Teams se cayó. Ya. Pero por la aplicación, para algunas personas. Ahorita ya les dije que la solución es unirse por la página web de Teams. Entonces, porque así puedo unirme yo. A mí también me pasó el mismo problema. Bueno, ya, ya, correcto. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Voy a mandarles. Porque creo que ese es el problema principal que tiene todo el mundo ahorita. Sí, le voy a enviar este audio a la compañera. Dennis, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy en clase con algunos compañeros ya. Me dicen que no han podido unirse por la aplicación, que deben unirse por la página web, porque el Teams de la aplicación está caído. Entonces, si les puedes mandar este audio a todos los demás compañeros, pues, perfecto. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Ya. Entonces, en esto les decía nuevamente, seguridad en el laboratorio, chicos. Cuando preparen la solución de hidróxido de sodio, guantes, la mascarilla, la que utilizas para el COVID, y deberías tener dentro de tu equipo personal de seguridad, las gafas. ¿De acuerdo? Porque este hidróxido de sodio es súper corrosivo, te puede causar quemaduras, etcétera. ¿Sí? Prepara la solución en un recipiente de cristal, ¿de acuerdo? O en un recipiente metálico que no sea de aluminio, porque el aluminio va a reaccionar con el hidróxido y se va a echar a perder. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Una vez que preparas, ¿no es cierto?, la solución de hidróxido de sodio con el agua, vas calentando la grasa o el aceite. Es preferible hasta por costos que vayas partiendo de mejor una grasa, de una manteca, manteca a tres chanchitos, ya está. Que incluso, capaz que la encuentres en tu casa, robas un par de cucharadas a tu madre y ya con eso está la práctica. ¿Sí? Hay que ir calentando la grasa junto con el hidróxido según el procedimiento en baño térmico. Es decir, un recipiente dentro de otro, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se recomienda hacerlo a fuego directo? Porque, pues, puede haber salpicaduras que empiezan a saltar, el calentamiento es muy brusco, y pues, eso es un problema, ¿de acuerdo? Y eso es un problema, y ya te digo, ¿por qué es problema? Porque te puede saltar a los ojos, a la cara, y entonces es mejor irle calentando como en bañito maría, ¿no? O sea, pones una ollita más grandecita con agua, empieza a hervir el agua, adentro pones la otra ollita chiquita donde está la grasa, y ahí le vas mezclando con el hidróxido, y le vas agitando, ¿de acuerdo? Ahí es donde se va a empezar a formar la sal. La sal del ácido carboxínico es donde se te va a empezar a formar tu jabón, ¿de acuerdo? Y esto vas a ver porque paulatinamente el jabón empieza a flotar. Esto lo vas a ver paulatinamente que el jabón empieza a flotar, ¿de acuerdo? Y vas mezclando, vas mezclando, vas mezclando, vas mezclando, vas mezclando. Esta parte de añadir los 10 mililitros de etanol, no te pido que no lo hagas en casa. Si ves que aquí en la, en la, en el procedimiento está, agregue 10 mililitros de etanol, esto no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque como se está calentando, pues y el etanol es volátil, se puede causar un, un, un incendio ahí, o sea, un conato de, de que se encienda. Entonces, esta parte te digo, no, no lo hagas. No lo hagas. Preparas la solución de hidróxido al 20% en peso, lo mezclas con tu grasa que está diluida, la grasa que está en un recipiente metálico más chiquito, está en un baño María, ¿no es cierto? En un recipiente más grande que un agüita, esto ya está bien, se está calentando, agregas el hidróxido y empiezas a agitarle, empiezas a agitarle. ¿De acuerdo? No le agites con una cucharita que tienes en casa, o con algo metálico, no le agites con esto, sino búscate un palillo, un palo de estos de pincho, uno de estos de madera, mejor le agitas con esto de madera, ¿de acuerdo? No metal, porque ya te digo, el metal va a reaccionar con el hidróxido, salvo que tengas de inox tu, tu vajilla, pero ya es, o sea, tus instrumentos en la comida, ahí podrías utilizarlos, pero es difícil, entonces mejor con maderita, te buscas un palito de esos de pincho, y con eso le vas moviendo, ¿de acuerdo? Sí, la reacción no es rápida, la reacción va tomando su tiempo, ¿sí? Y más o menos, piensa que la proporción es de 3 a 1, es decir, si tú pusiste los 20 gramitos de grasa, calcula que más o menos, te van a salir unos 50, 60 gramos de jabón, más o menos, ¿vale? Entonces, vas a ver que esto se va haciendo pastoso, vas a ver que se va haciendo pastoso, ¿sí me escuchan? Sí, vas a ver que esto se va haciendo pastoso, poco a poco, y que va a empezar a flotar, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando veas esto, ¿no es cierto? De que ha empezado a flotar, y toda la cosa, y ya más o menos, ojo de un cubero, piensas de que ha reaccionado toda la grasa, ¿sí? En las sacas del baño María, apagas la cocina, ¿sí? Y le dejas que se vaya enfriando un poquito, ¿sí? En ese tiempo que se va enfriando un poquito, preparas una solución concentrada de sal, aquí está, mira, agregar a la mezcla, 10 mililitros de una solución sobresaturada de cloruro de sodio en agua destilada, la solución concentrada de sal lo que va a hacer es lavarle, ¿sí? Y tratarle de separar lo máximo posible a tu jabón, de lo que no reaccionó de hidróxido, y de la glicerina que se ha formado, ¿vale? Entonces, ¿cómo preparas una solución sobresaturada de sal? Más o menos, piensa que en términos normales, es una solución saturada de sal, son unos 30 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, más o menos, ¿no? En términos globales. Entonces, una vez que ya sacaste tu ollita del calor, hasta tanto preparas, ya te digo, 30 gramos de sal por cada 100 gramos de agua, más o menos, pensemos, igual, prepárate una taza de esta solución, una taza son unos 200 gramos de agua, más o menos, y ahí le pones unos 60 gramos de sal, que son más o menos 60 gramos de sal, serán unas dos cucharadas soperas, ¿de acuerdo? La cuestión es que se te disuelva todo eso en el agua, ¿de acuerdo? Eso es algo sobresaturado de sal. Y pues mezclas, una vez que se te disuelta, o sea, es una salmuera, o sea, es una cosa súper salada la que preparas, mezclas el jabón con esa solución y la agitas, y la agitas, ¿de acuerdo? Lo que va a ser la solución del cloruro de sodio, de la sal de casa, es tratar de lavarle lo máximo posible, es decir, de separarle más aún al jabón de tu mezcla, y esta mezcla tiene hidróxido de sodio que no reaccionó, tiene glicerina, y pues va a tener sal, ¿vale? Y pues ahí le tienes que llevar a filtrarle, es decir, tienes que separarle el jabón, de la misma manera parecido a lo que le separaste al colorante, natural, y ese jaboncito que todavía está ahí como medio pastazón, etcétera, le colocas en un moldecito, como, bien te digo que te saldrán unos 60 gramos de jabón más o menos, ¿no? Así a ojo de buen cubero, entonces pronostica unos moldes pequeñitos, ¿no? Las cubetas plásticas donde vienen los huevos suelen ser buenos moldes para estos jabones, entonces te van a quedar unos jabones medio esféricos, ¿de acuerdo? Y ya está, ese es tu jabón, le dejas secar, y pues, y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces eso es todo. Paso uno, la grasa, lo que te pido que utilices es manteca, manteca de cerco, ¿vale? ¿Por qué te digo grasa? Porque considera que los glicerios tienen tres veces más ácidos grasos que los aceites, ¿de acuerdo? Podrías hacer el ensayo colocándole aceite, pero ponle aceite de palma, por lo que es más barato, es más, podrías hacer un ensayo comparativo, por un lado la grasa y por otro lado el aceite, para ver cuál te sale, cómo te sale el uno y cómo te sale el otro, ¿de acuerdo? Y si vas a utilizar aceite, no girasol, no oliva, sino aceite de palma, primero por su costo, ¿no? Y pues, es porque más ácidos grasos tiene el aceite de palma. Si no tienes el aceite de palma y no quieres usar, no pasa nada, utiliza solo grasa. 20 gramos, que es un par de cucharadas, ¿de acuerdo? Si tú ves que el recipiente en el cual va a hacer la reacción, ves esos 20 gramos, ese par de cucharadas llenas de manteca, te queda muy chiquito, le multiplicas por dos la manteca, y ya pare de contar. Eso va en un recipiente metálico, no de aluminio, por favor, recipiente metálico no de aluminio, porque el aluminio reacciona. Paso número dos, preparar la solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio te lo venden en la esquina de tu casa con el nombre de sello rojo, ¿de acuerdo? Mucho ojo con este producto, es un producto corrosivo, es un producto de tenerle mucho cuidado, ¿de acuerdo? Un producto corrosivo que te puede causar problemas en tu salud. Entonces, debes preparar una solución del 20% en peso de hidróxido de sodio en agua. ¿Cuánto? Puf, 100 mililitros, o sea, un décimo de taza, no, la mitad de una taza. Entonces, imagínate, serán 20 gramos de esa lejía, que será un par de superadas, dos o tres en 100 mililitros de agua, y eso. ¿Qué equipo de seguridad personal debes utilizar? Si vas a preparar una solución de hidróxido, unos guantes de nitrilo, los guantes que utilizabas en los laboratorios, la mascarilla que te pones para el tema COVID, y tus gafas de seguridad. Es súper importante, chicos, la seguridad, no lo tomen a la ligera, es verdad, están en casa. Una salpicadura de esto te puede quemar la manito, o puedes tener algún problema con tus ojos, con tu nariz. Entonces, bien protegidito, mascarilla, gafas de seguridad, no es cierto, y guantes. Preparas la solución de hidróxido, y mezclas la grasa con el hidróxido, en el mismo recipiente en el que estaba la grasa, definitivamente, y como esto lo llevas a baño María. ¿Por qué? O sea, es olla grande con agua, que empieza a calentarse la grasa, se disuelve la grasa, se le coloca el hidróxido, y empiezas a agitar, no con una cucharita de metal, sino con un palito de madera, puede ser un palito de pincho usado, ¿sí? Y con eso lo empiezas a agitar tranquilamente. Ahí se te debe empezar a dar la reacción de esa punificación, ¿vale? Ten cuidado de las salpicaduras, de que no te salpique, de que no salgue socorriendo, por eso no es a fuego directo la grasa, sino se lo pide que se haga en el baño María, ¿no? Una vez de que ya veas de que se ha formado el jabón, ya te digo, no es una reacción inmediata, esto toma su tiempito, no mucho tampoco, ¿qué será? Una media hora, exagerando, 45 minutos, eso ya está formado, ¿sí? Y debes, ¿cómo es esto? Apagar tu cocina, y ya sacarle al recipiente, a tu reactor, ¿no es cierto? Donde estaba la grasa con el hidróxido, donde se te formó el jabón, y preparas una solución concentrada, sobresaturada, de sal de mesa en agua, esta solución sobresaturada, es 36 gramos por cada, 36 gramos de sal, por cada 100 gramos de agua, que igual son dos cucharadas soperas, ¿no es cierto?, de sal en agua, formas la solución, que te quede bien disuelta la sal en el agua, y pues mezclas, el recipiente que tienes en el jabón, con la solución de agua, le mezclas bien, le dejas reposar, ¿de acuerdo? Y filtras el jabón, le separas del líquido, del sólido, el líquido, bueno, como vas a hacer poca cantidad, lo puedes eliminar directamente, ¿no es cierto? y considera que este líquido, tiene hidróxido de sodio, que no ha reaccionado, tiene glicerina, tiene sal, entonces, pues hay que tener cuidado con ese líquido, ¿no? Se lo puede eliminar, como vas a hacer poca cantidad, o sea, si bien va a ser un impacto ambiental, pero bueno, y pues, ese jaboncito en pasta, que le separaste, le filtraste, como filtraste el colorante natural, va a los moldes, esos moldes, o pueden ser tranquilamente, las cubetitas de huevos, de plástico, ¿no? Vas a hacer 20 gramos de manteca, máximo 40 gramos de manteca, sacarás máximo 100 gramos de jabón, ¿no? O sea, no más allá de eso, entonces, por eso los moldes chiquitos, ¿no? Ya, listo, y eso lo pones a secar, y a los dos, dos, tres días, eso ya va a estar seco, y ya vas a tener jaboncito, documentas todo el proceso, documentas todo, todo el proceso, ¿sí? Y como es esto, puedes hacer la comparación entre grasa animal, la manteca de los tres chanchitos, y aceite de palma, para que veas la diferencia, siempre la grasa animal te va a dar más ácido graso, eso es toda la diferencia, no hay más, y ya está, preparas tu video por grupos, obviamente esto, ¿no? Igual que antes, de la, de, haces el tweet, lo publicas, ¿qué día? El lunes 29, es decir, de aquí a 15 días, ¿no? el, el, el lunes 29, de aquí a 15 días, lo, lo publicas, y ya no tenemos, y con eso ya tenemos, el informe, ¿qué partes va a tener? Eh, fíjate, es, eh, similar a, a, a lo que hemos hecho antes, el informe súper conciso, los objetivos, que puedes copiarlos de aquí, la lisa de hidrógencia de alcalina, para obtener jabón, estudiar la reacción, la reacción de saponificación, en grasa animal, o aceite vegetal, y esto de determinar las prioridades físicas de los lípidos, no es un objetivo, porque simplemente vas a obtener jabón, ¿vale? Eh, aquí está el procedimiento, y pues, eh, lo que me interesa, como ustedes saben, son las conclusiones, y las discusiones, ¿de acuerdo? Fíjate, y así es como lo hicieron los, los, los compañeros del jaboncito, ¿no? ¿de acuerdo? Eh, seguimos exactamente la, las mismas valoraciones, que hicimos de los informes anteriores, imaginémonos, diez puntos en las conclusiones, cinco puntos en las observaciones, y cinco puntos en, bueno, nada más, esto, esto solo tiene, bueno, y cinco puntos del tweet, ¿vale? Entonces, cinco puntos del tweet, igual les voy a habilitar, eh, el, el espacio en el logro virtual, para que ustedes me suban el link del tweet, así como hicieron del tweet anterior, de la, de los, de los, ay, como aquí estoy, de los colorantes naturales, ¿no? ya lo tenemos, ¿vale? Y eso es todo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esta práctica, ¿sí me escucharon todo lo que hablé, o no me dieron nada? ¿algo? Y se ha escuchado. Sí, sí, ya, perfecto, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿sí me escucharon? Entonces, aquí le vamos a poner, eh, saponificación de grasas, obtención de jabón, mejor, obtención de jabón, ¿de acuerdo? y esta es la práctica 5, listo, entonces, yo de jabón, déjame configurarles esto, para que, eh, me lo carguen el 29, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice aquí? No sé si haya video, bueno, mire el video correspondiente de la explicación, pongámoslo aquí, ¿qué es este video? Ya, perfecto, entonces, permitir entregas, les voy a permitir que me entreguen tranquilamente desde el 22, desde el 22 de marzo, y que le entregas el 29, permitir entregas desde marzo 22, a las 0 horas, la entrega oficial es el 29, no es una práctica difícil, es lunes a las 3 de la tarde, está bien, fecha límite el 30, digamos que, cuando siempre el internet, tanta cosa, a las 11 de la noche, vale, muy bien, ya, un archivo, un PDF con el informe, ¿verdad? sí, ya, entrega por grupo, sí, laboratorios, perfecto, esto ustedes ya saben, puntuación máxima 20, esto es por guía de evaluación, es un trabajo grupal, 16, grupos visibles, bla, bla, ya, esto ya lo tienen, guardar cambios, ya lo tenemos, mira, informe de práctica 5, obtención de jabón, para el 29, pero, ya te acepto entregas desde el 22, desde la próxima semana, 8 o 10 para este, déjame ver si es que hay video de la práctica aquí, o si no, será este video de la explicación, que esto cargaría en el canal de las clases, ¿no? me parece que no había esto, práctica 7, biopolímeros, termoplásticos, síntesis de polistireno, fenófrica, no, creo que no había, bueno, pero bueno, la explicación está aquí, y me imagino que han hecho, han hecho capturas de pantalla de procedimiento, ¿vale? Y también les voy a pedir que así como en la unidad 1, me pusieron el link del video del Twitter, aquí pongamos link video, link Twitter del video de los colorantes, colorantes, ¿verdad? Clic, voy a duplicarles esta, esta actividad, duplicar, y les voy a pedir que pongan link Twitter del video, jabón, ¿vale? Déjame editar los ajustes de esto, para darles la misma, la misma, tiempo, ¿no? Para subir el link del video, entonces permitir entregas desde el 22, desde el próximo lunes a las 3 de la tarde, listo, la fecha de entrega de esto es del 29 de marzo, a las 11, y les doy un día más, el 30 de marzo, por cualquier eventualidad que se les colgó el internet, y bla, 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 tanta cosa, ¿no? Déjame ver, comentarios del línea, sí, entrega por grupo, sí, grupos de laboratorio, muy bien, este es un trabajo grupal, 20, ya, perfecto, y la evaluación, correcto, y aquí, y hacen lo mismo que hicieron con el, con el tweet de los colorantes naturales, ¿vale? Ah, pero ya les puse aquí en esta unidad, bueno, no se olviden que aquí está el link del Twitter del video de los colorantes, y deben ponerme el link del Twitter del jabón, y ya está, con esto se termina la explicación de la práctica de esta semana, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos siempre al mentir, siempre en el mentir, son más, se expresa mejor usted, antes que aquí en la cámara, ya, Melisa Antonella, dígame, la escucho, y bueno, casita como algunos no entramos, no pudimos entrar al tiempo, nos toca volver a ver la clase, y, sí, le podemos hacer preguntas igual mañana de esto, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, pero dígame, ¿quién no me escuchó, Melisa Antonella? Lo repetí dos veces al procedimiento. Pero creo que entré en la mitad del segundo, de la segunda vez, por eso ya, con todo eso, pero igual ahí, por favor. Vale, a ver, lo voy a repetir una tercera vez más, para que lo tengan claro. Pesas 20 gramos de grasa, manteca, tres chanchitos, o 20 mililitros de aceite. Si utilizas la grasa, te va a dar mejor resultado, ¿por qué? Porque tienes más ácidos grasos, y si vas a utilizar aceite, le pones aceite de palma. Si ves que el reactor en el que vas a hacer tu reacción, es muy chiquito para esos 20 gramos de grasa, o para esos 20 mililitros de aceite, pues, le puedes multiplicar por dos esta cantidad, no pasa nada. El reactor en el que hagas, no debe ser de aluminio. Perfecto. Dos, preparar solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es como es esto, el famoso sello rojo. Mucho cuidado con esta sustancia, es corrosiva, te puede causar quemaduras en la piel, cuando utilices esta sustancia, guantes de nitrino, los guantes que utilizabas en el laboratorio, la mascarilla que utilizas para el COVID, gafas de seguridad. Preparas una solución, debe ser sólido, ¿no? El sello rojo. 20% en peso de este hidróxido de sodio. Bien. Entonces, preparas una olla grande, donde pones agüita, que se pone a calentar esto, sí, ahí ves que se disuelve la grasa, y le agregas todo el hidróxido de sodio, y empiezas a agitar, con un palito, no con cuchara de metal, porque puede haber reacción. Con un palito, le estás agitando, y vas viendo de que, pues, se va formando una pasta, que empieza a flotar, encima de tu reactor, ese es del jabón, que es insoluble, ¿vale? Esta sal sódica es insoluble, y más o menos considera, que si partiste de grasa, tienes un rendimiento de 3 a 1, es decir, de 20 gramos de grasa, sacarás 60 gramos de jabón, más o menos. Bien. Una vez que ya se ha dado toda la dirección, que eso es más o menos, estar agitando unos 30, 40 minutos, no más valga de eso, para 20 gramos de grasa, no te demorarás más de ese tiempo, ¿verdad? Apagas del mechero, sacas tu reactor del baño, bañito María, de la ollita más grandecita, y te preparas una solución, ahí le dejas que un ratito, que se enfríe así despacito, porque es caliente, ¿no? Recuerda que lo que no es jabón, es hidróxido de sodio, que no reaccionó, glicerina y agua, ¿vale? Hasta tanto te preparas una solución concentrada de sal en agua, 36 gramos de sal en 100 gramos de agua, que puedes prepararte una taza de esta solución, no hay ningún problema, por tanto, unas 4 cucharadas de sal soperas, ¿no es cierto? No he hecho montaña, sino que a 100 más o menos, unas cucharadas, eso en agua, y le colocas esta solución saturada de sal, en tu reactor que tenía el jabón, mezclas, le mezclas bien, le agitas bien, se debe separar mejor el jabón, se debe purificar mejor, para que no te queden restos de hidróxido de sodio en tu jabón, lo filtras, igual que hiciste los colorantes naturales, y esa pastita que es del jabón, la pones en los moldes, que yo te recomiendo que pueda ser, moldecitos de plástico, de las cubetas de los huevos, que ya se usaron las plásticas, ¿no? Y ya lo tienes, dos días de eso, ya se te hace duro, y ya tienes jaboncito, documentas todo el procedimiento, con fotos, haces un video por grupo, tuiteas tu tweet, el 29 de marzo, me mandas el link, el informe solo tiene conclusiones y discusiones, y ya está, el informe máximo se entrega el 29 de marzo, pero les doy chance para que, o sea, les abrí para que lo puedan entregar desde el 22, y creo que ya lo tenemos, sí, eso es todo, repetido súper rápido, ¿no? Ya, más preguntas, me voy al menti, que es ahí donde ustedes se expapayan, mi menti, no sé si tienen alguna duda, me levantan aquí la mano, o me hacen por menti, no, no, nada, pues ya está chicos, eso era todo, si no tienen más preguntas, pues ya, ¿cómo va a evaluar el video? Igual que el otro, ¿no? En función de las interacciones, de los, de los, de los me gustas, y de los RTs, que tenga cada uno de los videos, no olviden utilizar, los hashtag, que utilizaron la vez anterior, que es, se va a acordar, ¿no? Por aquí estaba, déjame ver, por aquí estaba el Twitter, son cuatro hashtags, que deberías acompañar, que es con lo que los compañeros, de séptimo semestre, tuitearon también sus videos, es, como es esto, yo divulgo ciencia, ciencia y fico, y por aquí está, van a esperar, déjame ver, aquí están los cuatro hashtags, fíjate, que es lo mismo, con lo que tuitearon, los compañeros, de séptimo semestre, estos, estos hashtags, de aquí, ¿no? Yo divulgo fico, ciencia y fico, soy central, sé investigar, soy central, y ya está, con las hojas del Twitter. Bien, vamos a ver, si tengo más preguntas, acá hay un mentiroso, uy, seis preguntas, madre de Dios, vamos, Inge, entonces, el informe escrito, solo debe tener, objetivos, discusión y conclusiones, nada de procedimiento o anexos, bueno, el procedimiento puedes volverlo, escribir tranquilamente, ¿no? Y los anexos, unas fotitos ahí sencillas, ya está, pero eso sí, discusión y conclusiones, que es lo que más vale, ¿no? ¿Qué más? No, nada más, eso es todo. El recipiente, aparte, debe ser, o puede ser de vidrio, sí, puede ser de vidrio, puede ser de vidrio, sí, 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 pero, claro, el rector puede ser de vidrio, o la ollita que caliente el agua, que está alrededor del rector, puede ser de metal, y el recipiente puede ser de vidrio, sí, sí, puedes hacerlo en vidrio, pero tendrás cuidado al cogerle, Es necesario utilizar lejía, el sello rojo, sí, claro, ese es el hidróxido de sodio, que puedes conseguir, y ya te digo, debe ser el sólido, debe ser el sólido, no debe ser el líquido, el equilibrio en gel, sino debe ser el sólido, ¿vale? Igual, te compras un tarrito de sello rojo, capaz que tiene por ahí tu papá, capaz que tiene, no lo sé, pero el tarrito de sello rojo, también te sirve para después, si se tratas que el baño, esas cosas, ¿no? Y, claro, si no tienes lejía, no tienes el hidróxido, y no, no podrías hacer la reacción de esa tonificación, como son varias personas en el grupo, qué sé yo, una persona en el grupo, o ustedes como se dividan, hagan la práctica con manteca, y otra persona hace la práctica con aceite de palma, y comparan, ¿no? los resultados, que sería interesante, si quiero darle olor al jabón, ¿qué le puedo poner? Uy, ¿qué le puedes poner al jabón? Algo lipídico, algo, ah, no, a ver, un aroma, un aroma que se te disuelva en la sal, un aroma sintético, no un aroma natural, oh, ¿qué le puedes poner? Uf, un poco de, de aceite, de coco, si quieres, para que te iguale coco, si es que tienes, ah, ¿qué más puedes tener en la casa que te toma? es que se debería comprar un, un, algo que huela, ¿no? Y no quiero que gastes dinero, entonces, no, no le des aroma a tu jabón, pues, ¿para qué? no harás mucho tampoco, no pondrás media libra de grasa, porque después, ¿qué haces con ese jabón? Si ese jabón va a ser para lavar la ropa, es como el jabón azul, lo que vas a hacer es como el jabón azul de la, de la piedra de la barra, si utilizas jabón azul en tu casa, haz más, claro, por supuesto, pero, si haces más, recuerda que, será más hidróxido, y después de eso se bota por, por el caño, y es, uy, contaminación ambiental, porque ese hidróxido es, es hidróxido, eh, del inforno debemos hacer de todas las partes, otra vez, y en vez de etanol, es que eso yo lo dije, el etanol no ponen, el etanol no ponen, ¿por qué? porque es volátil, y estás ahí calentando el reto y tanta cosa, ¿no? Como estás en la casa, no es ambiente controlado, no quiero que se te dé incendio, ni ninguna otra cosa, entonces, claro, el procedimiento, es por eso que está marcado aquí con rojo, es decir, no, no etanol, esta parte no la haces, ¿vale? ¿Me puede explicar por qué está subrayado en esta parte que toca? O le, no le escuché si todavía, no, no, exacto, lo subrayé en rojo, porque es, no use, rojo prohibido, no lo use, ¿hay cómo añadir colorantes? Sí, pero base, base, base agua, ¿no? Los colorantes, los, los, sí, puedes poner, no le pondrás 20 gotas, una gotita del colorante, si es que tienes ahí, o del colorante que te sobró, de la rosa, o de estos, puedes ponerle, ¿no? Sí, claro, puedes ponerle, si es que le pones mucho, ya vas a ver, que después se separa, y cuando te quieras lavar la mano, o cualquiera, o cualquier cosa de esas, se te va a salir el color, y vas a decir, ¡uh, este con este jabón! Ya, el aceite de salida de palmó, también pues, no, girasol no, ni girasol, ni oliva, primero por el costo, el aceite de girasol, el aceite de oliva, es más costoso, entonces, mientras menos te cueste esto, yo estoy más contento, segundo, en la cantidad de ácidos grasos, que traen estos aceites de girasol, de oliva, son menores, ¿sí? Son mezclas de ácidos grasos, pero no tienen tanto de ácidos grasos, como tiene el aceite de palma, entonces, por eso, para que te salga mejor, ¿no? Ya, el 29, que ya son exámenes, subimos el video a Twitter, sí, el 29 es un tuit, no sé cuánto te demora, recién de un tuit, pero ya está, y es, ojo, que el 29 es del máximo día, no es que es para el 29, sino, el máximo día es del 29, ¿por qué si está peligroso el procedimiento, al momento de usar el jabón, no nos hace daño? Cuando tú utilizas jabón azul, para lavar la ropa, ya está bien purificado, ¿de acuerdo? En los otros jabones, no son jabones de saponificación, eso lo explicamos en clase, son jabones, llamémosle sintéticos, ¿sí? Y es peligroso el procedimiento por el manejo del hidróxido de sodio, entonces, claro, no vas a compararlo, ¿cierto? No vas a comparar, como es esto, toda la seguridad, y los recipientes que tienes en casa, con lo que puedes encontrar en industria, pero ahí tienen que tenerle mucho respeto, o sea, no miedo, respeto el hidróxido de sodio, usted es ingeniero químico, trabaje con el hidróxido despacito, se ponen los guantes, las gafitas, la mascarilla, saca, los 20 gramitos, para hacer, 20 gramos, y vas a hacer 20 gramos, enciende agua, si vas a hacer una taza de hidróxido de sodio, sacarás 40 gramos, y ya está, la práctica, es de aceite o de grasa, es de aceite o de grasa, ¿verdad? Sería interesante, que hagan de los dos, como son varias personas, en el grupo, lo dije hace un instante, como son varias personas, en el grupo, se dividen, o sea, tú haces de grasa, tú haces de aceite, y comparamos los resultados, así de sencillo, o sea, deberían, como son varios en el grupo, deberían, pensaría yo, que una buena práctica, va a ser si lo hacen de los dos, dividiéndose, ¿no? Entonces, yo aquí pondría, la práctica, es de aceite, y de grasa, y le quitaría los hilos de interrogación, ¿ya? Pero entonces, no se usa alguna otra cosa, no, no se usa ninguna otra cosa, no se lo emplazo del etanol, nada, no usas etanol, no, porque esto está caliente, está caliente, y hay fuego ahí, entonces no, el etanol lo dejas guardado, para desinfectarte las manos, al filtrar y hacer lavado, usamos de lavado, con vinagre, o no, lavado con vinagre, no, no hace falta, retirar, no, aquí no hay lavado con vinagre, de nada, o dice vinagre, en algún lado, déjame ver, no debería decir, no, aquí no hay, aquí nada, de vinagre nada, ¿para qué, para qué queremos meterle un ácido aquí? ¿por acaso le puedes lavar con solución saturada de sal? Si quieres lavarle al jaboncito, una vez que ya esté filtrado, con la solución saturada de sal, le lavas. Está ok, decía algo sobre ácido acético, en el procedimiento, ácido acético, ¿dónde está? déjame ver, en el punto 2.6, no, por eso no, no, no le pones del ácido acético, no le pones del vinagre, a ver, ya apagaste la cocina, cuando hiciste esto, si es que ya tienes apagada la cocina, podrías utilizar un poquito de vinagre, pero no vinagre de manzana, sino vinagre de uva, el vinagre blanco, pero ya una buena reducción de pH se va a dar con el, con el, con el agua sal, y además gastar vinagre, que es alimento, en la práctica, no sé, es que te digo, mientras menos, menos gastes, de, de tus cosas de casa, yo soy más contento, yo no lo hiciera, pero si quieres hacerlo, adelante, ya te digo, es, es un, siempre y cuando la cocina ya esté apagada, siempre y cuando la cocina ya está apagada, eso ya esté frío, ahí le mezclas el vinagre, no quiero que te quemes, esto es reacción química, hay fuego, hay calor, y no, no quiero que te pase nada, al filtrar el jabón o remanentes, podemos enviarlos, por la cañería de lavaplatos, sí, sí, como es por la cantidad, no, o sea, abres, abres la llave del agua de lavaplatos, y mandas el, el, el líquido, no, que tiene ese líquido, hidróxido y el sodio que no reaccionó, de licerina, y agua, entonces puedes enviarlo, por eso te digo no harás mucho, no harás mucho de esto, porque, esas aguas son contaminantes, ¿no? Entonces una vez el agua de jabón, podemos usarlo sin problema, en otros lugares, claro, para lavar la ropa, ¿no? Porque es jabón de sodio, para lavar la ropa, no, no tienes ningún problema, vas a ver que no te hace mucha espuma, pero eso no significa que no te lave, acuérdate también de la duda, es el agua, sí, puedes usarlo, ¿no? Pero no harás mucho tampoco, por eso te digo jabón y chiquititos. Si nos va a subir la hoja guía, yo, yo debía tener esta hoja guía, pero, no la encontré antes, fíjate, solo encontré una de las prácticas del ciclo pasado, y, entonces, por eso solo les presenté la, la, lo que vieron, entonces, no sé dónde está la hoja guía, pero por eso, y es que, es muy sencillo, y creo que se los he explicado, ¿no? Entonces, la respuesta es, creo que no les va a subir la hoja guía, entonces, es que se ve jabón de aceite, sí, como son varios en el grupo, ¿no es cierto? Dividen el grupo en dos, y dicen, la mitad uno hace con grasa, y la mitad dos hace con aceite, y compara los resultados. He dado el disculpe una preguntita, o sea, no, se me cortó ahorita, y no sé si dijo que si nos iba a subir esta hoja guía con las correcciones. He buscado la hoja guía en mi computadora, Sofía de Rafaela, y no la he encontrado. Entonces, como no encontré la hoja guía, no tengo que subirles, pero sí encontré, un informe del ciclo pasado, en donde les mostré el procedimiento, ¿sí? Si quieren, les vuelvo a poner aquí en la pantalla compartida, para que lo tengan, que es ese de ahí. Entonces, creo que no les voy a subir la hoja guía, porque no encontré la hoja guía. Ya, gracias. Más preguntas, obviamente otra vez. Siempre se expresan ustedes mejor por menti. Bueno, más preguntas, más dudas. Si no, ya lo dejamos ahí, y nos vemos mañana. me agradezco mucho la ayuda a Paulina Vigail Rocha, que me ayudó ingresando a la gente de la sala de espera, y ya está. Chicos, me despido, que tenga una gran tarde. gracias, gracias, profesor. Gracias, y ya está. y ya está. Gracias.